Bueno pues a todos chavales, soy Kius, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Belgrite y el día de hoy, como estáis viendo, tenemos una incursión a nuestra base vamos a ir, bueno este está plantando lino, yo me gustaría que plantase más comida antes que lino pero bueno, eso ya lo gestionaré, porque ahora mismo no lo voy a hacer pílate esto vale, aquí no te lo puedo dar, escudo, escudo, escudo a ver, alguien que no tenga escudo vale, inventario ¿por qué no se lo puedo poner? atributos, escudos, 0-1 venga, está bien es Pamila, mi bro no, pero tú estabas muy bien con un tiro con arco, es verdad es tú venga, aquí tú que tenías escudos, venga, perfecto vale, esto ya está vamos a ir corriendo a llevar las dos camisas resistentes aquí yo creo que no me van a atacar de mientras, si me atacan me da tiempo a llegar igualmente iba a haber cogido comida pero se me ha olvidado pero bueno, de hecho es que es lo que iba buscando en el cofre pero bueno, el caso somos protectores de Haerdean así que no sé cómo coño pronunciar a este pueblo no sé cómo coño pronunciar a este pueblo, tío no sé si se estará escuchando realmente bien esto así que lo voy a subir un poquitín que yo creo que ahora se va a escuchar mejor porque es que creo que lo cambié para el Pokémon no me acuerdo o sea, sí, lo cambié para el Pokémon pero o sea, de haberlo cambiado, lo cambié para el Pokémon lo que no sé es si realmente lo cambié o no yo creo que sí porque la ¿cómo se llama esto? la música sonaba demasiado alto vale vale fuerza 2 renombre 175 vale y ahora voy a coger fuerza 2 leer y con las mismas me voy arco corto no sé por qué estoy haciendo tantos arcos voy a empezar a gestionarlos un poco mejor porque ya realmente no necesito tanto arco flecha sí pico sí vamos a ver vamos a gestionar un poco antes de que vengan vale tengo que poner algo a investigar coño tengo que investigar campanario pero creo que para investigar campanario tengo que acabar la casa del pueblo me imagino porque eso ya quiere decir que tengo un pueblo como tal en un pueblo pues hay iglesia y todas esas mierdas venga gestionar investigación investigación creo que voy a aprender esto porque la comida en mal estado así la aprovechamos por lo menos vale ahora vamos a gestionar esto mira esto bien esto bien de hecho aquí lo dejamos en 3 3 flechas bien hacha bien lo vamos a bajar a 3 arco corto lo vamos a dejar lo vamos a quitar ahora el arco esto se está reparando vale guay podía haber vendido esto lo vamos a meter aquí y mira ya que estoy meto aquí esta comida perfecto vale ahora un hongo asado una seta ahumada imagino que aquí al lado hay algo y un chuletón de estos vale de comida vamos bien más o menos yo creo que sí estamos más o menos bastante bien ahora mismo gestionar vale hazte 5 esto no sé cómo se consigue la paja la verdad vamos a mirar aquí en el códice mundo recursos se utiliza principalmente como terapia con los teletechos refinado por un tejedor se puede encontrar sí pero dónde cabrón cañomo cañomo cañamo barro ajo barro barro salvia caña caña barro barro cobre 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 barro salvia campamento de expandidos punto de interés no sé dónde coño se consigue eso tío necesito paja allá alguien que me traiga aquí lo que hace falta por favor y gracias vamos a gestionar esto ¿dónde se gestionaba? aquí tranja 1 gestionar vale mira me interesa esto 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 y esto lo que más puedo meter aquí otro trabajador serán asignados automáticamente vale el lino que crezca tal no sé qué vale vamos a ver las misiones que tenemos sí claro para ganar amigo como nivel de confianza en Bradford necesito hacer mucho tres camisas resistentes y una pieza de caravana lleva cinco encuentra el campo de tigo lleva cinco de tigo a Fernando investigar campanario heces de gundi cabras siempre ha habido cabras realmente chivo ¿por qué? vale hijos de puta vale voy a hacer una cosa mientras vienen los de la incursión voy a meter todas las estas las trampas que las tengo ahí sin utilizar estarían otras tres bueno pues las vamos a ir poniendo por aquí un poco así un poco así a voleo ¿no? si esta te la es ahí es ahí no eso no y eso ahí y aquí como tenemos alguien que se encarga de esto pues ya estaría no sé si tengo alguna más por aquí venga cómete esto venga a ver me pones una aquí una aquí y una aquí vale y justo llega la incursión bueno a ver llega lo malo es que tengo uno por ahí perdido entonces yo creo que vamos a ir a apoyarle un poquito ¿no? vale creo que necesito el martillo de carpintero creo que necesito el martillo de carpintero que lo vamos a hacer después realmente me ha venido bastante mal esto que veniesen por aquí yo los estaba esperando por el otro lado como siempre vale voy a ir con ellos mira yo te voy a decir que me sigas vale tenemos el compost ahora lo hacemos tú que estás tú que estás viendo por aquí muy chulo tú ahora me estás siguiendo no estás trabajando me estás siguiendo tú estás yendo donde tienes que ir tú ciérrate vale 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 les voy a decir que se pongan aquí adelante joder las voces son las mismas que el mountain blade tío grupo de incursión yo voy a hacer una cosa temerario de mí porque ya están más o menos cerca y me voy a acercar un poquito por esta carretera que es por donde vienen si verdad eso es para ver un poco cuántos son más o menos un ciervo ahí en mitad vale nada son poquitos cinco son creo cuatro o cinco sí vale uno menos dos menos tres menos tres menos cuatro menos joder joder y cinco menos vamos ahora esto Ahora le damos aquí, asentamiento, población, Frank, Teobaldo, y tal, no sé qué. Trabajador. Y trabajador. ¿Qué manía tengo de darle, tío? Te lo juro, es una manía increíble. Vale, y estos dos son los que han caído. Seréis recordados. Por otro, porque por mí no. Vale. Martirio de Carpintero. Tres lingotes de bronce, tú. Vale, necesito estaño. Vale, bien. Vamos a guardar todo esto. Vale. Me regarbo así. Pum, pum, pum. Vale. Vale. Esto bien. Y aquí vamos a gestionar. Mete la I6. Solo falta el bronce. Vale. Pues... Pues... Vale, voy a ir a esta cabaña a ver si tiene semillas de algo que pueda plantar para comer. Vale. 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 Porque sé que alguien tiene semillas y me interesa tener ahora mismo semillas de trigo o algo de eso. Entonces... Voy a ir a ver si es este el que las tiene. Pero bueno, ahora el huerto ya está funcionando. Por lo menos... Vamos a aprovecharlo para hacer comida. Aquí. Vale. Cañamos, semillas de algodón, semillas de patata... Patata... Vale. Es más, creo que voy a... A ver, esto no, porque esto sé que tengo. Esto nada. Venga. Y ahora esto lo llevamos para allá. Oye, por lo menos ya tenemos para plantar bastante comida. Lo que no sé es si podré gestionar, como tal, cada línea de... De cómo se llama esto de... Del huerto, ¿sabes? Por ejemplo, aquí que me planteen una cosa, aquí otra, aquí otra, aquí otra y aquí otra. O sea, esto ya está. Vale, lo que sí que voy a poner es... Ah, sí. Lo que más me interesa es el trigo, porque creo que del trigo saco la paja. Creo. No sé qué está haciendo. Esto tendría que estar haciendo alguien en vez de yo, ¿eh? Pero bueno. No sé. Pero bueno. Vamos a dormir. A dormir. ¿Qué podemos hacer ahora, chicos? Dos días hasta el invierno. ¿Y note de cobre? Acabo de ver. No, no. Escuché buena cosa. Pum. Y pum. Me hacéis única y exclusivamente bronce ahora mismo. Hay que acabar esto. No, aquí quiero gestionar, pero primero voy a dejar todo esto. Vale. Vale. Tenemos una tunda de aventurero que se lo vamos a dar. A este no, que este es un mendigo de mierda. Y no hace nada. Es que despectivo ha suena, en verdad. Tiene que andar por aquí alguien. Este de aquí. Venga. Te me cuidas. Te me cuidas. Una manzanita. Voy a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a vender esto al pueblo, ¿vale? Porque así ganamos algo. Mira, los 10 que he perdido antes los recupero. Un su puta madre. Y poquito más. Es que realmente ahora mismo tampoco hay gran cosa que hacer. La tunda de la aventurero. Estaría bien. Estoy diciendo que estaría bien que se equipasen solos, tío. Es algo que sí que pondría. En plan, que siempre que tengan la posibilidad de ponerse un equipamiento superior, que lo pongan, tío. Después tú, si ya lo quieres modificar, lo modificas, ¿sabes? Pero que lo primero que hagan sea ponerse el equipamiento. Está buena puta. No me interesa. ¿Dónde está el tío? Este está por aquí. Vale. Más 120. Pues me voy. Creo que hay una misión disponible, pero como no lo tengo claro, tampoco voy a estar ahí a hablar con la persona, eso. Nos volvemos para el pueblo. Cierro, dos, la madera. ¿Me podéis hacer lo del martillo ya, por favor? Por favor y gracias. Mineral de cobre, vale. Hemos conseguido uno. Pero necesito que me hagan dos de bronce. Dos de bronce necesitamos. A ver si los conseguimos. Vea, ahí está haciendo el deshierve ese. Adorno del aventurero, vale. Necesitamos estaño, tío. ¿Por qué no me cojo en estaño, coño? Lo tenía que haber comprado, eh. Me cago en mi puta vida. Tonto soy, es que he estado a punto de comprarlo, eh. A ver, que realmente ahora no me sirve para nada. A ver. Centrémonos. Voy a ir ya por el este. Que lo tenemos aquí, cerquita. Pasando esto. Aquí está, justo al lado, además. Vale, será esto de aquí, ¿verdad? Stone, stone. No, joder, que es aquí alante, coño. Es que, de verdad, he visto el chisme y he pensado que era eso. Es que a veces, a veces, soy tontito. Vale, tenemos otro ahí delante. Bueno. Así que vamos a cogerlo. Venga, estaño. Y ya no hay más. Estaño. Venga. Yo creo que con tres tenemos. Vale, seguimos haciendo las camisas resistentes. Necesitábamos otras tres. Y una pieza de caravana. La pieza de caravana no sé dónde coño se encuentra. Me imagino que tenga que ir a un campamento de bandidos o algo de eso. Y conseguirla allí. Así que podríamos hacer esa misión. A ver, mira. A ver. Mineral de cobre. Mineral de cobre. Esto es piedra. Mineral de cobre. Hostias. Lo que hay tú. Y pídate aquí un poco de madera. Joder. Lingote de bronce. Vale. Estamos haciendo el primero. Aquí. Uh, no hay agua. Ahora en invierno conseguiremos bastante agua. No hay agua. Vale. Vale. Perfecto. Pues mira, estoy haciendo otro de gratis. Esto de momento siempre 10. Vale. Y esto. Ah, no. No estoy haciendo otro de gratis. Lo estaba haciendo perfectamente. Ay, qué tonto soy. Estaba dando un de 9. Madre mía. Me parece que a estas alturas como que siempre me acabo quedando sin... Sin comida, tío. Dame, dame, dame. Vale. Tenemos el martillo del carpintero. Pídate un nabo. Gestionar. Gestionar. Un martillo del carpintero. Lo primero. Y ahora gestionar. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vale. Ahora. Diario. Diario. No, tienen que estar aquí. Solo una. ¿Por qué? Necesitamos cañamu. Cañamu. Tenemos que tener cañamu, vamos. Por narices. Bueno, abierto esto siete veces. Según me tiene. Ajo. Ajo. Camisa resistente. Ya tenemos. Aquí he cogido una técnica ciudadano. Que soy mongólico. Que esto llévatelo. Y se lo das. Mira. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Técnica de la técnica del ciudadano. Sé que este de los he mirado, pero. Como si me dio bobo. Aquí que me coge un cañamu también. Vale. Ya está. Y de hecho es que voy a ir yo a coger cañamu. Porque hay aquí al lado. Y no me cuesta nada. Esto no es cañamu, coñi. Salvia, salvia. Cañamu. Vale. ¿Dónde está el cañón? 1, 2, 3, 4 de cañamu. 5 de cañamu, coñi. No es mucho realmente. Mira. Cañamu 1. Vale. Lo están cogiendo ellos también. Vamos a llevar esto allí. Lo iba a hacer yo, pero es que me iba a tardar una barbaridad seguramente. Cestionar. Tengo que dejarlo aquí. Y ya que lo hagan ellos. Lo que sí que voy a poner es prioridad de estructura a esto 1. A esto nada. A esto 1. Y a esto nada. Porque no lo puedo hacer. Vale. El hino ya casi está. Vale. Después me plantarán trigo seguramente. Vale. ¿Dónde hemos dejado el martillo de...? Creo que me lo habéis hecho todavía. Cuerda de esa no tengo, ¿qué? No tengo cuerda de esa, tío. ¿Por qué no tengo cuerda de esa? Vale. Llévate las botas estas. ¿Tú qué tienes de botas? Tú tienes buenas botas. Buenas botas. Buenas botas. Pues tú. No, aquí. No, aquí. Inventario. Pum, pum, pum. Vale. Cuerda 1. Ya han hecho 1 ahí. Tengo 1 en el inventario. Con esta, que van a ser 2. Necesito 3. Vale. Me llevo la cuerda esta. Ahí dejamos uno. Y aquí creo que habían hecho otro. No. Pero hazme... Por favor. No tienes cáñamo, tío. Otra vez el cáñamo de mierda, ¿eh? Bueno, ahora es que cuerda simple estoy haciendo para parar un tren. A ver. Cáñamo, coño. No tenemos cáñamo cerca. No tenemos cáñamo cerca en ningún lado. Pues no me lo gestionáis vosotros. Vale, vale, vale. Y se ha cogido mucho cañamo. Eso me ha gustado. Vale. No es que realmente... Con lo que llevamos de vídeo... No sé yo qué hacer ahora mismo, ¿eh? Creo que voy a esperar. Creo que voy a esperar... Que necesitas una correa. No sé yo qué hacer ahora mismo. 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 A ver. Ya te han hecho... Ya te han traído el esto. A ver. ¿Quién coño trae el cáñamo por ahí? Cuatro de cañamo. Venga, hijo. Ya te lo voy a buscar yo, ¿eh? Trepa acá. Trepa acá. Sí, vete a comer, que es lo que tienes que hacer. Sí. ¿Vete a comer, que es lo que tienes que hacer? Sí. Aquí es la cuerda. gracias tengo 175 de lino eso quiere decir que esto ya está bueno voy a voy a tener lino bueno esto que era otro voy a tener lino ahora para parar un tren venga hombre hacérmela a esta por favor os lo pido y tú a qué andas aquí ahora también parada una correa esto se queda aquí un poco un poco vulgadiña venga recolecta venga muy bien oye me estáis diciendo en serio que nadie va a venir aquí a hacerme una maldita cuerda para acabar el maldito cubo el maldito cubo si el maldito este como se llama tío el martillo esto realmente ya no necesito lo voy a dejar lo voy a dejar para nada hazme esto hombre bueno voy a dormir bueno 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 lo que me están preparando aquí con el este estoy perdiendo el tiempo pero como un condenado estoy perdiendo el tiempo como un condenado tío un día hasta el invierno ahí voy a mirar a ver bueno 13% de raid caña 3 Agodón Tres Quiero que me plantéis trigo, tío Si es que tengo trigo Es que he comprado semillas de trigo Es que las voy a plantar yo todavía ¿Dónde están las semillas de trigo? Oye, que yo las había comprado, eh Vale, ya está la cuerda Gracias Gracias Está la cuerda ahora, eh Me lo construyes Después si quieres esto Te lo arreglas Y es cosa mía Me acaban de tongar las semillas de trigo, tío Me acaban de tongar las semillas de trigo ¿En serio? No, no, no No puede ser, ¿no? Semillas de cáñamo De lino De árbol Remolacha, nago Cebolla, ajo Rábano Y patata Y algodón Y el trigo Pero yo he comprado trigo Estoy seguro de que he comprado trigo, tío ¿No? Joder, ya estoy dudando, eh Joder ¿Dónde está el puto mendigo este, tío? ¿Dónde coño está, tío? Si es que no hace nada Tú, qué cosa más rara, tío Te juro que ya había comprado Tío, te juro que ya había comprado Trigo, tío No, por favor Construirme eso Que quiero empezar a la construcción de esto Vamos a ver todo lo que nos falta Vale, clavos de cobre Nos faltan 8 cuerdas 20 de paja Y 80 tablones de madera Los tablones de madera Los tenemos que hacer Aquí Vale Y después las 8 cuerdas Creo que están por aquí A ver Ah, no Que no es esta cuerda Hostias Claro que esto es cuerda simple Oye, ¿de verdad? Que venga alguien ya, por favor Grande Lugo, miro Coño ya Montamos esto Madre mía He perdido como 10 minutos Yo voy 10 minutos sin hacer nada, tío Es que luego no es normal Que no vean mis vídeos enteros Es que es un puto desastre, tío Que puto desastre, de verdad ¿Cuántos necesito de estos? No sé El inventario Mira como clava ahí Sin haber nada, ¿eh? Toma Venga Venga Ya empezamos la construcción, ¿eh? De lo malo, malo Ya solo necesitamos la paja, tío Porque todo lo demás prácticamente, pues oye Pone los tablones Pero al final Es simplemente coger madera Y hacer los tablones Pero bueno, hemos empezado la construcción de la casa del pueblo Está bastante bien Me preocupa un poco el hecho de Que no estoy realmente aprendiendo nada de En plan Armaduras tochas ni nada de eso Tengo que Que mirarlo un poco más, eso Y armas Bueno, vamos a prender el El martillo Y yo creo que con eso ya tiramos, ¿eh? De momento Ven Lo voy a hacer yo Porque se lo tiene que hacer otro No lo hacen, tío La verdad es que me Me relaja esto, ¿eh? Vamos a construir primero una parte bien entera Si no me había dado cuenta de estos No supone que ahí tenía que ir otro Bueno, pues al final por lo menos hemos acabado haciendo algo No, le doy sin querer, tío Cago en mí Lo he dado antes de tiempo, tío Mentigo, no tengo clavos Pero los estoy clavando No es simétrico, tío Solo tiene un Un soporte en un lado En el otro, ¿no? Pone un poco nervioso eso, ¿eh? Pero bueno Vale, nos quedan este y otros dos Parece ser Vale Va saliendo más según vas construyendo Vale Vale, pues creo que lo voy a ir dejando por aquí Porque no voy a estar aquí ¿Sabes? O sea, hemos empezado la construcción Hemos empezado nosotros Y ahora, pues Delegaré en alguien Como hacen todos los jefes Pongo este y lo dejo Vale 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 Oye, pues está quedando bien, ¿eh? Vale Pues voy a dejar El martillo Que le tengo en el inventario Me cambio esto Con esto Lo dejo ahí Lo dejo ahí Me pillo esto Esto Y esto Para comer Le echo un último vistazo Aquí A mi señor huerto A ver Por qué coño Me ha desaparecido El trigo Porque no lo están plantando Iré a comprar más semillas Y las plantaré Y nada Lo vamos a dejar por aquí Bueno, chavales Espero que os haya gustado De ser así Darle like Favorito Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo